el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show aquí estamos así somos y así seguimos esta semana mayor agradecemos de a ti que toma de tu tiempo aprovecha esta etapa de recogimiento para que desempolve muchos vídeos de sin filtro dale para atrás puede poner sin filtro puede poner por ejemplo sin filtro 2019 y dale de ahí para acá y comienza a ver porque muchísimo contenido ahí dentro del canal del programa como no estábamos nosotras para que que vean los de ahora pero estaba la marca y lo repitan si lo que pasa es que si ya lo vieron ese view no cuenta quizás hay vídeos y ya 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 está bien llévese de robert es verdad en el 2019 hay buena pregunta siempre mis preguntas son excelentes estaba melvin de león hay muy bueno es muy bueno muy bueno ponía unos huevos aquí en la consola estaba ayer alojando muy bueno era el duró poco duró muy poco él dura poco duró poco y donde taller ahora el show del mediodía en el show estaba en la opción tú no estabas caro cuando ayer estaba en la opción lo que pasa es que es difícil trabajar con gerard porque es un ciudadano que lo abordan tantas virtudes inteligente muy talentoso comunicador buen actor buen humorista el mejor de todos los tiempos y el alojando entonces todo eso le incluye un ego que no cabe ni en él yo creo que era tiene un tema aunque ha demostrado en el show de mediodía como que lo ha ido mejorando eso de trabajar en equipo a veces la tarea más difícil es tú puedes trabajar en equipo y adaptarte estaba melia alcántara y un servidor fuimos los fundadores del programa para el 2019 febrero del 2019 comenzamos este programa y era duró como tres meses dos meses y pico yo creo que llegar él no se supo adaptar a que él con todas las cualidades que dice yulay que la tiene ver a una melia con cero cualidades bateándola pegándola conectando con la gente como nosotros a maltratarla dentro y fuera del aire igual ya se tuvo que ir o lo fueron se tuvo que ir se tuvo que ir pero saludo para gerard donde quiera que se encuentre y cuál fue tu pregunta yo no sé cuántas cervezas una estaba aclarando yulay el primero explicando cuáles fueron los fundadores y segundo las cualidades de gerard y porque él salió melvin salió pero de que vuelve ahora en esta etapa no yo sé alegro se va a sentar la tuya en ese sitio amelia posible que vuelva también excelente pero está bien lo mejor que pueden hacer sería como el reencuentro de sin filtro wow que chulo los originales no no sé no los originales en política es bueno ese es tu deseo pero para política no voy para finanzas y yo voy para topi topi ese no está aquí no por eso mismo que irving alberti va a entrar a la finanza con humor muy bueno muy bueno y quiénes están en finanza con humor actualmente está mal ahí está a mí me entrevistaron un animal en el nesto jiménez jiménez el chico que es muy gracioso me pareció el que está en la consola es juan carlos gilbert es el dueño del programa hay un caballero y espectacular bello larimar a qué hora es el programa por la mañana a las 10 de la mañana graban sí pero tú lo puedes a cualquier hora porque es para youtube nada más a qué hora es el programa a las 10 yo hable esto mal de todita ya no la vieron no 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 y menos si hablaste más de nosotros para qué la vamos a ver la voy a ver yo no lo voy a llamé que borraran es muy mal de ustedes no yo no creo no no yo me tratan muy bien y silvin entra ahí un palo y de verdad sería chulísimo irving es muy correcto no pero ir bien muy duro yo te va confundiendo con el otro con cual porque tú estabas hablando con gerard si no jamás gerald y irving muy diferente robert pero no la veo esa entrevista tuya candy la publicaron yo te la mandé aquí está todavía no la han publicado a ti te encanta mandar a la gente a jugársela ya que hemos mencionado a irving y ayer al para ti cuál es mejor cuál es más completo juegatela un día tú también irving o general lo que pasa que son son estilos distintos los dos son muy buenos y para ti y ese manejo y para mí no son tanto los talentos lo que importa para mí no de verdad para mí una figura importa mucho el carisma que tenga y como sea como persona o sea irving es una gente que llega a un lugar y saluda a todo el mundo sin importar que sean figuras o no al menos dice buenas tardes buenas noches pero gerard es una persona que no tiene modales como y eso a mí no me gusta en la figura por muy talentoso que sea no yo quiero mucho ayer al pero no me gusta eso no pero tú sabes que él estaba en la opción siempre y saludaba no pero o sea no tiene que ver con su personalidad pero digo yo like como dijo que no tiene modales no viví eso con yo lo que pasa es que la experiencia no fue diferente yo de verdad resalto que es muy talentoso pero no tiene modales quizá el saludo en el momento en muchos momentos y la le agrado y la le está confundiendo era logando cómo es él físicamente era logando le producía el programa a la licenciada ya que el injiménez de migración de migración como es físicamente no es físicamente como es bueno gerard viene siendo un corte del vino de lo que yo me veo yo no le he hecho nada a ellos yo digo que él es señores pero yo he dicho maravilla de llegar aquí oye que te dije es talentoso es un hombre inteligente buen humorista buen actor buen productor excelente un soberano verdad tiene un soberano oye un soberano tiene pero no tiene modales es mal educado no sabe trabajar en equipo y tiene un ego que no cabe dentro de él pero dice muchas cosas buenas claro 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 bueno ustedes nada más quieren que yo diga lo bueno venga acá algunas veces los seguidores que la gente también lo denomina como los fans de quienes realizamos este tipo de trabajo se emocionan al ver a uno para mí me gusta que de repente un fanático un seguidor me distinga cualquier distinción no tiene que ser necesariamente material una distinción no está mal yo quiero ver si en este momento analizamos en esta parte del programa cuáles cosas ha recibido de un fanático de un fan de un seguidor algún regalo comienzo con caro brito caro tú has recibido algún regalo que tú lo recuerdes mira de algún seguidor mira mi cuello en este momento o qué es eso un día yo voy saliendo de mi apartamento en el anterior que yo vivía del edificio y me dice el chico el guachi doña aquí le dejaron algo si bueno a todo el mundo le dicen doña cuando tú vives en una torre me dicen señorita a mí me dicen doña por respeto y me dije mira le dejaron esto y le digo yo quién como siempre no dejan ropa las tiendas y bueno debe ser que me dejaron ropa cuando chequeo robert esto parece como una joya porque venía tú saben en la y yo abro yo dije pero yo no estoy esperando esto que raro y le digo tú te aseguro que es para mí sí para el apartamento tal tal y hoy como es que alguien no me dice que me va a traer esto no se sabe no dejó dicho quién con la dirección exacta con la dirección exacta yo dije qué raro bueno chequeo y algo así bueno de pronto eso es de mentira que sé yo alguna vaina tú sabes un accesorio de lo normal y yo digo bueno voy a averiguar yo fui a una joyería robert y fui a averiguar y es de verdad y de todo y después me enteré que había sido un fanático que me veía en todos los programas que le gustaba y todo tu dirección y que cuesta más o menos caro como siete mil dólares y qué fanático duro y no te enamoraba después de eso yo después ni un fanático enamorado un enamorado de pronto después me enamoró robin no me dijo que eso lo había dejado él también pudo haber sido muy caballero muy discreto entonces sí pero hubo un momento también como que se porque aquí las cosas se ponen de moda por tiempo hubo un momento como que mandaban arreglos arreglos florales fúnebre fúnebre corona muerto corona a ti te enviaron una mi amiga návila tapia nárrame eso ay denilo yo te conté la misma torre es la misma la misma llevada de todo las cosas buenas y las malas hay una cosa increíble que te envió návila la verdad sí puede sí claro yo te lo voy a decir návila mi pareja actual ella la conocía y yo lo conocí por medio de ella perdón la pareja actual o la del momento no 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 ahora todavía esto fue hace cuatro años pero todavía con él sí sí entonces ella era súper chévere porque ya estaba feliz de que estuviéramos juntos nos presentó esto y lo otro exacto en ese momento qué pasa que ya después como de un año návila y yo seguíamos siendo amigas muy amigas y ella fue a un resort y yo en ese momento estaba de pelea con mi pareja entonces allá en el resort yo le dije porque tú sabes que cuando uno está enamorado uno como quiera las amigas le dice te desahoga dime todo lo que pase cuéntame todo manténme al tanto le dije yo le monta la perseguidora sí porque ella salía con uno de los muchachos ellos coincidieron no 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 él andaba ella andaba con su pareja de ese momento que era conocido del mío o sea era con un coro bueno había otra persona en ese en ese coro no la voy a mencionar pero es hermana de una figura pública muy importante del país no 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 porque no tiene nada que ver no no y ya tú sabes quién es pero claro claro ella me todo el mundo sabe que ella no lo ha dicho bueno ya también ella me escribe abuela muy buena buena pero ya porque que ya no entran en la ecuación ya no es una vez la escribo le digo eh navila pero yo te dije que me contara todo que me dijera todo este muchacho está ya con una persona que hacía y está bien que estamos terminado pero tú sabes que como quiera rober a nosotros la mujer nos duele y nosotros montamos la perseguidora si un hombre le interesa a uno y tú no crees que ella lo hizo por cuidarte a ti los sentimientos y por cuidarlo a él también si pudo haber sido pero tú sabes andrea que uno prefiere que uno le diga la verdad que una amiga le diga la verdad pero como que eres un problema porque en ese en ese momento a lo mejor tú lo hubiese tomado no de la manera madura si pero ahora tú lo tomas cuando yo le dije me está diciendo otra persona que está ahí a que yo mencioné toda la verdad dime la verdad ella me lo negó completamente todo y yo dije no es que no es verdad porque tú con datos exacto yo con datos y yo dije no porque tú no tienes que negar ya aún yo sabiendo la verdad porque me lo están diciendo todos me entiendes no está bien y somos amigas si hubiera sido yo que estoy en el lugar tuyo te cuento todo porque yo soy así ok para resumir ya porque fue muy largo después cuando la pareja de ella termina con ella la pareja se acerca a mí y tuvimos una conversación y yo en la conversación como yo estaba dolida y ardida sabe como soy yo de vengativa hablé con la pareja y le conté un par de cosas a la pareja para qué entonces después no porque ella también lo hizo por eso te estoy diciendo yo te estoy resumiendo pasó mucho en ese trayecto exacto pasó muchas cosas en ese trayecto después de eso espérate caro para que la gente después no te vea como la villana ella le contó a tu pareja cosas exacto y habló muchas cosas cuando se molestó conmigo por la forma que yo le dije mira tú no eres amiga de nadie como va a ser posible que yo te pido que me cuente todo mira como que te mandaba un periódico le puse como lo que manda y sin falta autográfica escribe muy bien pero eso no eso no está bien continua caro entonces yo me dolió mucho lo que había pasado entre ella y yo ahí se la cerró la relación y yo también porque yo tengo que reconocer se le expliqué no y terminó dice la verdad la aplique pan entonces ella me mandó la corona a mi casa y tú no te moriste ese día porque yo no yo estoy yo estoy viva mira claro y tú leí dicen y decían que era de que porque tú estabas con una pareja de ella siempre hablan disparado cuando dos mujeres se pelean siempre dicen que hay un hombre de por medio y no es así y como tú te diste cuenta de la corona te lo dije formar donde no es ah no espérense cuando cuando llegó la corona mira yo estaba en la casa así cuando llegó cuando llegó la corona me llaman el de abajo el mismo guachi de este doña sí doña le dejaron algo le dejaron algo y le dije yo el que súbelo mándamelo por el ascensor y me dice no el tipo asustado no 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 venga a verlo aquí abajo mejor y le digo yo porque nadie le mandaba unos pollitos llevando un pollito un día de cumpleaños ah fue para los cumpleaños el cumpleaños de su niña hermosa de living bueno yo le digo no pues déjame bajar cuando yo cuando yo bajo al lobby y veo esa corona así contra la pared puesta coño eso da miedo y yo le dije pero y esto que es como así entonces leo la cinta sigue de chismosa no sé qué y yo digo ya mi primera sospechosa era esa porque era en ese momento en que yo tenía el caso estaba vivo exacto el caso estaba vivo pues bueno yo lo que hago es que pido a las cámaras que me den para yo ver la persona quien llevó la corona cuidado cuidado con mi amigo cuando yo veo la persona que llevó la corona un chico que recuerdo como ayer que el t-shirt era de colores lo que recuerdo como ayer yo mando en el grupo sí yo mando en el grupo el grupo de mi pareja en el grupo de la pareja de ella todo yo mando el vídeo yo tenía un grupo de pareja si había un grupo sí sí grupo de pareja viajábamos juntos hablábamos disparate nos reíamos claro hay grupos envías en los vídeos los vídeos robert y salta el pared la pareja de él y me dice por eso es el primo de návila y yo dije míralo ahí y así fue él me dijo mira ayer ella estaba en el grupo todavía no 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 ya no estaba en el grupo ella había terminado con la persona bueno cuando yo envío eso él mismo me dice pero ese es el primo de návila caro y yo sí muéstrame fotos de él y fue al instagram de él me mandó fotos mira ese primo pero una cosa caro entonces dios mío nadie yo fui a la fiscalía y lleve todo lleve todas las pruebas a la fiscalía no no era necesario lo único fue que yo no quise darle seguimiento a eso porque como te lo dije el otro día ya yo suelto todo de manda pero a qué tú fuiste no espérate cuando tú vas a la cuando tú vas a la fiscalía es una amenaza de muerte mi amor olvídate sandrita es una amenaza y aquí también donde tú quieras te mandan algo de muerto y eso es una amenaza y yo fui allá destruida la fiscalía robert que me mandaron mi vida me van a matar mi vida corre peligro de todo sí y le pusiste una bella a ella y abrieron la abrieron claro la que ella iba a hacer a él directamente la citaron y todo como el autor material al muchacho y entonces ahí en base a las investigaciones él iba a tener que hablar si tú hubiese querido ellos cogen una vuelta sí lo que pasa es que yo lo solté y después aproveché hice un media tour a raíz de esa corona pero sí yo fui a donde jochi me llamó don jochi me llamó pa' me la sube todo yo hice mi media tour y yo dije ay no hay mal porque bien no venga no es pero pero espérate hay algo que yo estoy tratando de aclarar aquí ella entonces te manda la corona ardida porque la persona termina con ella luego de lo que tú le contaste a la persona ellos terminaron primero y la persona cuando termina con ella se acerca a mí ahí es que tú le cuentas y me dice no caro remató ah y yo remate tim 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 diablo en media tour se quedó con la corona de las flores claro porque el que actúa malo le puede ir bien ¿y qué hiciste con las flores? las flores no yo le dije al chico de lobby que votara eso está bella le tomaste foto busca la foto claro yo llevé todo eso de prueba pero yo la voté ay que quería que lo estuviera en el apartamento Robert y la corona ¿y cómo fue la relación de ustedes actualmente? no malísimo nosotros no nos hablamos ¿no ya le enterraron? sí entonces se murió y se enterró le enterramos la relación con las flores con las flores pero claro no puedes pagar mal con mal yo he tenido amigas yo he tenido amigas no yo he tenido amigas que he vivido mira Robert de verdad muchas cosas con una amiga que hoy en día no nos llevamos y ha hablado muchas cosas de mí y yo sé demasiadas cosas de ella y nunca de mi boca va a salir nada no pero porque yo no pago mal con mal eso es bueno o sea yo no sé así mami te felicito ahora como todos los seres humanos no son iguales yo soy vengativa yo no puedo yo te cumplo y estoy leal pero si tú me fallas a mí después de yo haberme entregado como amiga olvídate que yo no le no todas las personas todas las personas todas son diferentes como ella dice pero en mi caso si una amiga a mí me paga mal ahí es que tú demuestras cuando ya no hay una amistad tu lealtad para mí entender ella no fue leal conmigo al principio habló disparate contó cosas no me contó tan bien fue desleal conmigo estaba viendo cosas ni siquiera fue capaz de decir mi amiga mira están pasando pero una cosa Carol no se lo dijo a ella en el momento que ese muchacho estaba con ella fue desleal conmigo o sea que ella no fue mala tampoco te contó todo esto ella era así conmigo esto y lo otro hacía esto a mi espalda pues mira pero ya ellos habían terminado primero ya no quiso mirarla a lo mejor después ya después de eso pero está bellísima bella y está para allá para la Europa no pero ella siempre ha sido bella no no pero ahora está siempre ha sido bella Nabila Tapia siempre ha sido rosa Sandra ¿tú recuerdas algún regalo exótico que te hayan hecho a ti? ay sí algún seguidor sí 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 incluso fue el mismo regalo que fue para una de las chicas extrema que no hicieron el mismo regalo no fue el mismo regalo ¿qué fue? fueron unas flores sí yo recuerdo no voy a decir nombre porque no voy a violar el código claro nos llegaron las mismas rosas y también una caja un dinerito y también sí y también otras cosas ¿qué otras cosas? en dólares no puedo decir otras cosas porque tú no vas a decir el quién porque diga las cosas el mismo tipo a las dos mujeres en ese tiempo yo estaba soltera ojo ¿entiendes? entonces yo recibía todos los regalos todo tipo de regalos porque dime más de los fans pero era un admirador secreto nunca dijo que flores dólares y tique tique aéreo sí ah para que fueran a llevarlo de él no tique aéreo pero ¿cómo no iba a viajar así? eso es como ¿y tú no sabes si te quieren secuestrar o algo? o sea yo dije tú tienes que ser un psicópata ¿y cuánto en dólares? pregúntale Denise ¿cuánto en dólares? ¿cuánto te regalaron en dólares con el ramo y todo? 50 mil dólares ¿cómo? 50 mil y no hay que bajarle algo 50 a ella sí no puede pasar sí 50 mil 50 a ella eso no era dinero para esa persona porque después supimos quién fue Robert hay gente millonaria 50 mil dólares hay gente que tiene mucho cuarto y después que le gusta una mujer la entrega 50 a ella 50 mil con las mismas flores y todo o sea él parece que tenía como una obsesión sí sí como una fantasía es que ella tenía un trío es que yo no entendía eso no 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 es que yo no entendía eso porque que era era un fan frustrado coño obsesivo ¿y era dominicano? no un garungueiro pero es que averigüe esta dirección no me la controle no me la controle tú te quedas oportunado no controle ella está montando su experiencia ella sabe pero es que averigüe esta dirección y manden algo para acá ella sabe mi amor quien era ese fan frustrado y sabe que lo que yo estaba hablando es verdad Julay como cuántos chivos se compran con 50 mil dólares yo lleve regalos también más o menos más o menos no hay demasiado chivo con 50 mil dólares pero pregunta yo no tengo ni una idea una granja es mucho chivo fincas de chivos fincas fincas de chivos de Julay ¿qué cuesta un chivo hoy? un chivo promedio hasta 15 mil pesos Robert sí casi 300 dólares cuesta un chivo ay mira yo he habido chivos mi amor y yo dije ¿cuánto cuestan los chivos? chiquito 8 10 pero ya aguantan 15 hasta 16 mil pesos te cuesta un chivo claro que sí Robert estos tiempos pero ya no existen fans así ¿y qué hiciste con los 50 mil? pregúntale pregúntale Denis ¿lo devolvió? ¿qué tú hiciste con los 50 mil dólares? ¿y cómo va a devolver eso papi? debiste devolverlo ¿cómo no? debió devolverlo Denis después que yo lo gasté supimos de qué se trataba ¿me entiendes? ¿de qué se trataba? ¿de dónde salía el dinero? no, no, no eso es otra cosa señor sigue hablando no, pero Candy sabe porque Candy también ha recibido muchos regalos también ¿del mismo? sí ¿porque era su amigo? ¿esa misma cantidad? ¿hasta más? mucho más hoteles viajes todo yo me puse un primer abrigo de chinchela por esa misma persona ¿y qué cuesta un abrigo de chinchela? Juli ¿tú no has usado la marca chinchela? Juli pero Robert si no lo he usado chinchela ¿la chinchela no? no chincheng yo comía un chinchela yo no he usado chinchela pero ya esos fans no existen así sí, claro pero hay que deben existir no pueden existir lo que pasa es que para esos tiempos quizás era más había una demanda más alta estábamos en nuestra pito claro estaban en su prime eso es lo que pasa la vaina no, no cualquiera soñaba con ustedes claro su época dorada falta mil yo recuerdo ay Jesús falta Denise que diga pregúntale a tú misma Denise ¿qué experiencia has tenido en cuanto a regalos fabulosos que te ha mandado enviado algún fan fans un fans normal es una cosa y un fan enamorado puede ser fan enamorado o fan normal fan enamorado pues muchas cosas costosas por supuesto carteras dinero joyas sí porque es lo mismo que estaba hablando Sandra hubo una época en telemicro también donde era como el punto para eso de regalos de regalos ostentosos sin nada a cambio para presentadoras sí y eso que yo llegué en una época más tardecita en otra época era mucho mejor según lo que ya había escuchado pero mencióname uno uno específico ya te mencioné carteras de fans enamorados es una cosa ahora de fans regulares claro muchas cositas bonitas detallitos tacitas cuadros y demás pero del otro tipo personalizadas cosas fuertes dinero carteras exactamente ve a blue mall a car charts candy mencióname un regalo así costoso que tú hayas recibido de algún fan es un seguidor ¿no? cartera una cartera muy cara la verde esa la verde no porque esa dicen que me la robé no no que no fuiste tú yo estoy esperando que vengan porque yo tengo yo estoy ready oye sale candy sale candy en ese video y me manda Robert te envío la historia de esa cartera me enviaron la supuesta historia de esa cartera de candy pero y como así que se robó vamos a otro bloque con eso yo quiero un programa bacano si vamos a darle a eso ok carteras un abrigo de chinchela una mochila otro abrigo de chinchela era lo mismo y lo grande un abrigo de eso yo lo tengo yo lo tengo que cuesta un abrigo de chinchela todo depende del modelo pero más o menos y si es corto puede costarte cinco mil diez mil dos mil quinientos todo depende como el largo la tela tú sabes que los chivos la piel da abrigo claro tiene que ponerte a vender yo no me puedo poner un abrigo de tela de chivo de piel de chivo llora 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 no no eso eso no puedo hacerlo pero tú te lo comes que peor no pero yo me lo como bien lejos de donde yo esté para yo asegurarme de que no fuera de los míos mira lo que abrí abrigo de piel de chivo depende entonces diez mil dólares cuesta un abrigo de eso depende depende a mí me de verdad no es por nada pero yo he tenido seguidores súper bacanísimos de verdad que sí y me he hecho amiga de ellos también porque todo no es así dije no que se me trajeron esto no 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 todo sigue como un vínculo de verdad que sí pero ese de sandra eso fue y claro este abrigo de piel de chivo cuánto cuesta en argentina cuesta dólares norteamericanos tres mil ochocientos dólares sí depende todo eso es un abrigo que yo nunca me lo voy a poner porque con tres mil ochocientos dólares compro yo un grupo de chivo más pero tú estás invirtiendo en el tipo para sacarle después tienes que ponerte comprobiendo comprobiendo la primera vez también que yo me monté en un jet privado fue por un seguidor pero por un seguidor enamorado sí una invitación una invitación y si te llevaste a Luis no Luis no fue pero te montaste en el jet privado o sea para donde pero era a mí no era Luis sácale 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 ay Dios mío era Luis que te coca Luis aquí ay y qué tiempo duraba en ese vejecito ay fue fuerte mi amor qué tiempo duraba fue como como una semana el día pues tú viniste de decir de la taza si tú supieras que no la que vino de decir de la taza fue mi amiga no te sacaron el viaje de la cotilla no en verdad no yo siempre tengo tenido mucha suerte para eso y mi manejo es espectacular en la noche ay me encantaba Julay tú tienes un buen momento de pegada Julay ¿quién es tú Julay en la actualidad algún regalo que recuerde que te ha hecho algún fans enamorado? a mí diablo habla la verdad habla la verdad bueno hace un tiempecito no tanto tiempo me regalaron un solar de enero para acá oh sí de enero para acá pero está bien me regalaron unas tierras a nombre mío en el Cibao ay y dónde y dónde y dónde y dónde que tengo muchos chivos quiero comprar vacas también unas tareas unas tierras unas tierras y qué habrá en esa tierra ahora mismo sembré unas matitas oh sembré mango sembré mamones sembré toronja que me encanta la toronja sembré mango piñita que son de de mi pueblo en Bonado en Bonado están las tierritas si va en Bonado en Bonado Julay yo casa da mucho ahí Julay hubo un regalo que tiene que ver con un carro Dennis ponlo en contexto sí este un fanático regalo un Lamborghini a T.Y.S y alega que hizo este regalo tan costoso para este artista porque su música lo ayudó a superarse el exponente urbano recibió este vehículo como ya mencioné de la marca Lamborghini su familia contenta y sus amigos también y él publicó en su cuenta de Instagram lo siguiente con su Lamborghini parqueado radiante bellísimo dice él tengo par de días tratando de digerirlo conozco a alguien muy especial cercano que tiene mucha abundancia que se acercó a mí recientemente y me dijo lo siguiente tu música me ayudó demasiado en mi proceso desde como ver a mis familias y amigos y todo tipo de códigos que he aplicado en mi forma de ser tenga esto es suyo se refiere al vehículo que le regala T.Y.S y por favor manténme anónimo y di que fuiste tú que lo compraste nada más con saber que ese alguien tan cercano a mí se acerca con esta libertad económica que tiene escuchando mi música me da mucha satisfacción y es increíble para mí pero que te regale un Lamborghini por poder de tus letras constructivas es otro nivel de satisfacción personal esto es lo que escribe T.Y.S aceptando el regalo con mucha humildad y le pide sabiduría a Dios entonces para poder manejarse con su vehículo y sacarle el lado productivo a este regalo el haberlo publicado no es para motivar a otros seguidores no puede ser pero él dice pero un Lamborghini él dice que este seguidor tiene mucha libertad económica ahora hay que ver la relación que él tiene porque hay gente que de verdad si entiende que ha tenido motivación por parte de unas letras y demás es válido porque si le ha ayudado a construir algo y viene de la mano de ese artista es bueno que sea agradecido agradecido y si tiene mucho dinero pues qué bueno y que se lo goce igual qué bueno hubiese sido que él no lo publicara porque la persona que supuestamente le regaló ese auto dice quiero que me mantengas en anónimo él no lo dijo él no lo dijo pero publicó me lo regalaron entonces no le vi como la gracia pero eso está bien por lo menos le reservó el nombre pero le agradeció publicó el gesto Sandra y entonces tú soporta que te regalen uno hasta un McLaren pero una cosa Sandra y cuáles van a ser los motivos por qué te lo van a regalar porque por ejemplo escucha 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 a ese lo regalaron porque su música inspiró el mensaje que él envía lo inspiró a ese seguidor a él cambiar de vida ¿cuáles van a ser los motivos que yo sé que tú tienes bastante para que un seguidor o una seguidora de repente diga le voy a mandar esto a Sandra mi amor yo soy una mujer que inspiro muchas cosas buenas yo soy una muchacha llena de virtudes de amor yo voy con lo de la familia soy buena madre qué más te puedo decir he tenido un cambio muy fuerte en mi vida muchas personas se pueden identificar conmigo y ver mira esa muchacha desde que inició en los medios ha tenido un cambio y puede hacerlo porque hay personas con un buen corazón que tienen mucho dinero y no saben qué hacer con él y ciertamente que en lo de buena madre ahí hay que dártela al 100% o sea mira eso va para ti al 100% y no lo devuelve tú pero tú te estás volviendo locos ¿cómo yo voy a revolver eso? porque te va a llegar un McLaren ahí cero kilómetros vendido de una vez porque es donde yo voy a mantener ese vehículo ¿y qué explicación tú le vas a dar por ejemplo a tu pareja? no que eso fue mi amor un regalo porque yo soy una figura pública dime ¿cree si me entendió? sé que yo creí ¿por qué le dieron un abrazo? dime no 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 oye le dieron un abrazo en una cancha le dieron un abrazo coño que es habladora que te va a dar a mí oye le dieron un abrazo en una cancha y ha murido no porque eso se va a vender mi amor porque quién va y quién tiene dinero para eso no porque él lo va a regalar con la condición de que no lo pueden vender ah no porque no me regalen McLaren y por qué Lamborghini fue no que me regalen mi amor una propiedad o que me regale dinero unas tareas como you like no yo tengo tareas ya a mí que me regalen en Jara Bacoa y en Santiago la tierra más cara del ciudado entero que está en Jara Bacoa yo quiero la plusvalía de Jara Bacoa yo me veo Robert regálame una tierrita en Jara Bacoa tú puedes Robert ¿cómo es? regálame una tierrita Robert a tu hermana en Jara Bacoa pero estoy yo dándole con toras para que Candy me venda dos hoteles de Moná de allá de Bejucar dos o tres tareas ahí vamos a Sevilla muchas villas ese río le va a pasar es después del río el río le pasa por en el mismo medio señores tú te imaginas que a mí abajo me llegué un regalo ahí abajo donde aquí del edificio al lobby uno nunca espera nada de ahí abajo no yo me fui lejos ahora mismo que te llegue yo me teletransporté para mi Disney más o menos que tú crees que te llegue ahí sí como que mira ese yo abro ese sobre ese regalo para ti oye mira yo hago un mundo loco una caja con con la llave de McLaren un millón de dólares ah ok no tiene que devolverlo como devolverlo dinero no eso es el problema y si tiene que ver con el narcotráfico por ejemplo el dinero no lo va a dar es un problema también pero espérate pero lo devuelvo no devuelva nada tú te equivocaste mi amor eso no tiene nada que ver porque aquí hay demasiadas mujeres que han usado dinero de narcotráfico vamos a meterle al bloque dame dos show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show tú lo vas a ver